Estamos, sí, lanzando, ayer creo que salió ya, se lanzó una convocatoria al primer salón de artes visuales que va a estar en la Biblioteca Filioi. La idea es, o sea, el concepto del salón, nuevamente son los 40 años de democracia, es decir, que los artistas tienen que crear una obra inédita que no esté hecha para otra cosa, que esté reflejando, deconstruyendo, construyendo desde esa mirada, en ese amplio espectro, que puede entenderse qué significa para cada uno de nosotros 40 años de democracia, qué significa institucionalmente, qué significa desde todo punto de vista. La idea es que, ahí decimos en la convocatoria un poco que los artistas nos ayuden a ver con otros ojos lo que nos sucede, lo que nos sucedió y lo que nos está pasando hoy, ¿no? Con la idea de fortalecer, de representar la democracia, que es el sistema en que podemos vivir una universidad libre, crítica, una universidad que pueda pensar, que pueda crear en todo su esplendor, digamos. La única forma es la forma democrática. Nosotros decimos por ahí que ha habido universidad, no se paró la universidad durante los momentos de dictadura, pero los que estuvimos o los que tuvimos padres o gente que conocemos que estuvo en las universidades en esos momentos, bueno, obviamente no es lo mismo poder decir y hacer sin la persecución política, sin la persecución, sin la censura y un montón de cosas que hoy no tenemos y que tenemos que defender. Una forma de defenderlo es volver a poner sobre la mesa cuáles son esos valores que a veces se naturalizan, pero que no deberían ser naturalizados. O sea, la democracia fue algo que se consiguió, que creo que no se va a perder, pero que para seguir sosteniéndola hay que seguir consiguiéndola. No se da por hecho. Me parece que nada de esto se da por hecho y esa es la intención del salón, que nos pongamos a reflexionar sobre eso y que lo hagamos desde esas miradas que son distintas, que son polisentidos, polisémicas, que incluyen otras cosas. Profesora, con respecto a la música, que es otro de los aspectos, las expresiones musicales que también forman parte de este departamento de arte y cultura, ¿cuál es la convocatoria que se está realizando para músicos que puedan integrar el ensamble de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, efectivamente, el ensamble este año, desgraciadamente, perdió a uno de sus integrantes, a Aldo Corneli, y a su vez una de las integrantes tuvo que renunciar por motivos laborales. Entonces, realizamos la convocatoria para dos instrumentos, para que se siga manteniendo el número de este ensamble, que son seis músicos, y la convocatoria también salió en estos días. Para inscribirse en el concurso tienen que venir o por mail también, mandar su currículum, y tienen que asistir a una audición, en donde va a haber una entrevista, y también se va a escuchar a los instrumentistas, se les entrega cuando se inscriben las partituras, y además hay una partitura a elección de cada uno de ellos, y bueno, allí con un jurado se definirá y saldrá, esperemos muy pronto, y que prontamente puedan incorporarse al ensamble. ¡Gracias!